En el equipo de Arcenero, Pablo González fue el lateral derecho, Silvera el lateral izquierdo, jugadores jóvenes, pero atención, presten mucha atención a lo que jugó ese número 17, Mauro Daluz, mientras que en Peñarol, varios cambios. Debut de Carlos Rodríguez, número 4, jugó Franco Martínez, jugó de titular Cebolla Rodríguez, Maxi Rodríguez y el argentino Beatriz, fueron las novedades en el equipo Diego López. Pablo, cancha rápida para recibir a un grande en casa. Saroldi, como siempre, está buenísimo. Y está de la mejor manera, creo que sí, que está a la altura del partido que tenemos hoy. ¿La actualidad de Peñarol es el momento ideal para enfrentarlo? Es un equipo grande, siempre un lindo momento para enfrentar a un grande. O con algunas bajas también. Y sí, pero es normal en el fútbol, así que sale uno entre otro y tienen que estar todos capacitados para enfrentar a un partido de este. No lo tuvo Tijornia Matías Alonso, uno de los atacantes. Abrazos entre Juan Manuel Oliveira y los integrantes del banco suplente de Peñarol. Un minuto de aplausos en cada uno de los partidos de esta fecha, en memoria del Ibervespa, de quien hablamos hace una semana y que lamentablemente en esta semana que pasó falleció. Así que aprovechamos también para salvar a toda su familia y a toda la gente de Cerro, que tanto lo disfrutó en su etapa como jugador. Vamos a la primera del partido, una gran jugada colectiva de Peñarol, pero con la figura de Guzmán Pereira, la recupera en el medio y él después corre sin la pelota para poder ir a llegar. Esta fue la primera de las situaciones que tuvo el partido. Gran habilitación de Beatriz, que para mí hace un partidazo, un gran primer tiempo. Sí, muy bien en el primer tiempo Beatriz, vamos a mostrar todos los movimientos. Un jugador que ha devuelto a Peñarol o a los hinchas Peñarol, esa tranquilidad de tener un 9. Y otra vez de comienzo, Nicolás Pérez mostraba su solvencia en el Zarol diferente a un equipo grande. Una cancha que tenía el césped alto, el pasto alto. Esto también lo dijeron los dos entrenadores cuando terminó el partido. Pero era un billar la cancha, ¿no? ¿Cómo? Un billar la cancha preciosa. Sí, sí, estaba muy linda, pero eso es un tema que los dos técnicos lo manejaron. Que la cancha tenía el pasto más alto. Incluso hasta los jugadores de River se sorprendieron. Esta es una muy buena jugada en la que participan. Daluz y miren la devolución de Juan Manuel Oliveira. Miren cómo la pica, cómo la devuelve y cómo le permite al juvenil patear como lo hace. Peñarol que tenía de 5 a un doble 5 de Cebolla Rodríguez y de Guzmán Pereira. Por la derecha iba Franco Martínez y en la izquierda Rodrigo Rojo. Amonestación en el comienzo para Lucas Viatri. Ostogicha al lado, Viatri contra Matías Yones. Amarilla para el árbitro. Luego de esta recuperación que hacía Agustín Ale, un control largo de Yones y la falta de Viatri. Muy fea, ¿eh? Fuerte. Olivera lejos del área pero abriendo para Daluz. Y miren cómo Daluz atacaba siempre a los jugadores que tenía por esa zona. Él aguanta hasta que alguien corta por adentro, corta por el medio. El Facundo Bonet que no define bien. Empezó a marcar el camino River después de los 15, 20 minutos. Pero como que el mensaje era ese, ¿no? El mensaje era llegar por derecha, atacar por derecha, buscar por derecha. Daluz con mucha velocidad. Me gustó mucho lo que hizo Yones durante todo el partido. Muy buen partido. Jugando de atrás, teniendo. Casi clava la pelota en el ángulo. Una pelota en el palo también. Pero por ahí marcaba el camino River. Vamos a esta jugada que tuvo un toque polémico también. Nostro Hitch muy cerca. Entiende, él entiende que no hay falta de Pablo González que tuvo enormes problemas en la marca durante todo el partido. Pero principalmente en el primer tiempo. Frente a Rodrigo Rojo. Pelota perdida de River en su propio campo. Y la pelota de gol que le pone Maxi Rodríguez me hizo acordar a la que le puso en el partido anterior a Darwin Núñez. ¿Se acuerdan, no? Una jugada muy parecida. Es que además la juega para el lugar en donde menos lo espera River. River estaba adelantado porque tenía la pelota. Al perderla da la imagen de quedar mal parado. Y en realidad es un equipo que se está intentando recomponer después de haber perdido la pelota cuando la tenía segura. Tiro de esquina desde la izquierda. ¿A dónde fue? Al primer palo. ¿Se acuerdan, no? Todo lo que mostramos la semana pasada. Pero acá otra vez va al primer palo y dice el Cebolla. En ese segundo centro dentro de la misma jugada y que anticipa. Cebolla Rodríguez que no había entrado mucho en acción hasta que más adelante van a ver el gol que hizo. Peñarol seguía 0 a 0. El antito Formiliaro, perdón. Es la primera de una jugada muy similar que va a venir después. Que es igual prácticamente y pasa muy cerca al vertical izquierdo que tiene Cebolla Rodríguez. Peñarol repetía a Giovanni González como lateral derecho. Delante de él, River le ponía Facundo, pita leche. Por eso que Jones estaba parado como volante central. En algo que yo creo que sorprendió en parte a Peñarol. Este es el centro de Rodrigo Rojo y así se movía también el entrenador que estuvo muy cerca a su propia hinchada. Me conformó bastante Carlos Rodríguez que debutó como zaguero. Es una buena pareja con Formiliano. Por lo menos mejoró lo del zaguero argentino Mateo. Sí, sí. Yo creo que jugó, por lo menos no cometió errores, digamos. Exacto. Una lástima para él que se terminó yendo con un problema muscular. Que todavía no se sabe qué tipo de posible elección puede llegar a ser. Lo primero que se dijo en el vestuario era que había salido con un calambre. Un calambre en la zona de los gemelos. Más tarjetas para el partido. Es lo que muestra el árbitro tras la infracción de Matías Jones contra Franco Martínez. Que repetimos, hoy jugó de 8. Por lo menos en el comienzo. Una pelota que iba a llegar al área y miren esta contra que quiere sacar Peñarol. Y enseguida Silvera, el lateral izquierdo, dice corto acá todo. No me voy a comprar un problema que termine en un gol. Y amarilla para usted. Es lo que marca también Esteban Ostojic. Yo creo que hasta ese momento Peñarol seguía siendo más que River. El primer tiempo fue más que River. El primer tiempo fue más y terminó ganando bien. Además, ir y vuelta, porque River no se quedaba tampoco. Lo atacaba de contragolpe, pero llegaba River. Peñarol jugaba mucho con pelotazos cruzados hacia la izquierda. Donde ahí Rojo llegaba bastante. Por ahí comienza el gol de Peñarol. Es el gol de Cristian Rodríguez. Es el momento clear del fin de semana. Es el momento que queda en la cabeza de los hinchas de Peñarol. No como la capa que desaparece si usás clear. Ahí está el festejo de Diego López. También de Rodrigo Rojo. El Cebolla volvía a notar con la camiseta de su equipo. Y contra el Alambrado se iban todos los jugadores a festejar. Pero Desmo López quería decirle algo a alguien. ¿Quién era? Rodrigo Rojo, ¿no? Rojo, Beatriz, cerca. Algo quería decir el entrenador. Este es el inicio de la jugada. Rojo parece mandar un centro muy apretado porque estaba a punto de que la pelota se fuera. Y después hay un pedido de algunos jugadores de Peñarol en el momento de posible penal de Barone. Ese rebote le queda para el Cebolla, justo para la izquierda. Y la cruza fuerte y al palo izquierdo además de Nicolás Pérez. El equipo que va por afuera lastima si llega hasta el borde de la cancha al fondo. Y cuando vos tenés a Beatriz o tenés a Cebolla llegando, a los que vengan, llegar hasta el fondo de la cancha se hace fundamental. Enseguida, Matías Llore va a tener esta de primera, abriendo el pie derecho. Viste que todo empieza por Daluz, en la derecha, al cual Peñarol no pudo parar en ningún momento mientras Daluz estuvo bien físicamente. Es que lo hizo jugar mal a Lucas Hernández. Para mí fue de los partidos bajos de Lucas Hernández que habitualmente no tiene partidos así. Pero hoy lo atacó un... Aparte de un jugador muy rápido, un futbolista que encaraba mucho en diagonal, no solamente contra la banda. Segundo tiempo, los dos volvían con los mismos. Llega esta. Primera buena de Kevin Dawson tras el cabezazo de Juan Manuel Oliveira. El segundo tiempo que Peñarol no tuvo nada que ver con el primero. Les digo, para los que no lo vieron, no se imaginen que Peñarol iba a tener unas cuantas chances porque fue el opuesto. Un equipo que se limitó a contener o a defender. Y a defender también cada centro que venía, ¿no? Porque River fue eso mucho. Y aparece Dawson y aparece Guzmán Pereira en la mitad de la cancha tratando de sacar todo. Y Formiliano que ayuda. Amonestación para Agustín, viene el árbitro ubicado, deja seguir. Al ver el opse que marcaba a su asistente, él vuelve atrás y lo amonesta. Por esto, es la segunda amonestación que genera Martínez, Franco Martínez en el partido. Por lo menos el mismo criterio del juez en relación al faudeviatri con él. Es decir, en el acierto o en el error tuvo coherencia el árbitro. Ahí tenemos lo que le decía el entrenador de Peñarol al arquero. Vamos por otra más. Una jugada en la que el árbitro bien ubicado ve que Guzmán Pereira toca la pelota con el brazo y automáticamente lo amonesta y le da la chance a River. Van a ver cómo va a terminar esta historia de tiro libre bien frontal. Ahora, la pelota pega en el brazo. A mí me dejó dudas y todos creímos que era medio gol antes de batear. No, pero digo, volviendo a la jugada, yo no veo que Guzmán Pereira haya abierto el brazo para ampliar el radio. Para nada. Qué bien jugó Jones, qué partido que hizo. Acá de Zurda hace que la pelota golpee contra el travesaño. Hoy estuvo formalmente como ayudante de campo el gallego Óscar Ferro. En el proceso anterior, bueno, de Leo Ramos en este caso, él era el ayudante solamente para trabajar con los arqueros. No funcionaba como un asistente técnico. Entraba Titu Ruti en River, salía a Hospital Eche. Entraba Stoyanov en Peñarol y salía Maxi Rodríguez. La gente en el momento no lo entendió el cambio. Este fue un cambio que preocupó por la lesión de Carlos Rodríguez. Y porque aparte volvía Carlos Mateu a jugar como zaguero contra la izquierda. Una de las pocas situaciones de contragolpe de Peñarol. Cebolla aguanta hasta que le da la pelota a Stoyanov. Yo creo que Cebolla acá lo que quería era esperar a ver si había una posibilidad de subirle la pelota a Beatriz. Martínez recupera. Falta otra vez de River en la mitad de la cancha. Amonestación por reiteración para Pochó la calzada. A esa altura creo que Peñarol en la mitad de la cancha luchaba solamente con Gumban Pereira. El resto no... Franco Martínez lo había ayudado y se había cobijado. Esto ya no se había volcado a la derecha. Cebolla Rodríguez había pasado a jugar de media punta porque no estaba Massimiliano Rodríguez. Rojo bajaba por izquierda. Robó pelotas como loco. Yo para mí Gumban Pereira hacía un muy buen partido. Y eso que estaba lesionado. La atajada del partido. El que no acompañó fue Franco Martínez. La gran atajada de Kevin Dawson para que Peñarol mantuviera otra vez el cero. Miren la pelota que saca. Acá creo que él queda un poco sorprendido por lo bien que la dirige Juan Manuel Oliveira. Pero si no la sacaba con el brazo derecho era gol. No lo salvaba nadie. Sale el mejor jugador de Río en el partido. Da luz. Lesionado. Sí, cargado. Un golpe sobre la punta derecha y allí fue a jugar al medio. Facundo vivo a la cancha. Mientras que esto fue insólito. El Cebolla había salido cuando levantaron el cartel, pero no había entrado. Entonces alguien le dice a Cebolla, volvé a entrar. Pero para volver a entrar necesitaba una autorización. Una autorización del árbitro. No, finalmente. Por eso se ganó la tarjeta amarilla. Pero habían señalado el cuarto árbitro. Señaló el 7 que se iba. No importa. Pero no estaba habilitado. El cuarto árbitro levanta el cartel. También lo levantan dos minutos antes. Y te va. Te fuiste. Pero no está habilitado el cambio. Novick a la cancha. Y Peñarol empezaba a terminar, a armar el final del partido con un 4-4-2. Pero con un medio campo. Exclusivamente con marcadores o recuperadores de pelota. Franco Martínez, Novick, Guzmán Pereira y Rojo. River pedía infracción en esa. El árbitro no hace el gesto de que la ve. O sea, no hace el gesto de dejar jugar, dejar seguir. El tiro de Johnny otra vez. Iba relativamente cerca del travesaño. Beatriz ya se mantenía en la cancha. Ya no había más opción de cambio para Peñarol. Y el argentino descarga rápido. Y miren cómo va. Cómo ataca la pelota. Él corta el centro anticipándose a Davis Barone. Y enseguida se para y a correr otra vez para poder armar el sistema defensivo. Que no lo iba a tener ahí como un volante. Pero por lo menos tapando la subida de alguno de los agueros por la pelota. Así es que lo iban a hacer. Una pelota que recupera a Franco Martínez. Y otra falta más. Y Franco Martínez termina generando tres tarjetas amarillas. Para ser el segundo partido de Beatriz, ya en actividad. Aceptable desde el punto de vista físico el jugador. Yo creo que va a ir levantando con él. Para mí fue figura de Peñarol. Para mí fue la figura de Peñarol. Para mí fue el mejor de Peñarol, Beatriz. Y después Guzmán Pereira, Dabson. Yo creo que Dabson fue figura fundamental. Pero Beatriz le gustó, sinceramente. Acá está el final del partido con ese último cabezazo de Nicolás Pérez. Iguales Largo te lo había cobrado una falta. Así termina el encuentro. Peñarol ganó su primer partido en este nuevo ciclo. Un nuevo entrenador, en este caso, de Diego López. Y así se fueron todos. Lo importante era el resultado que Peñarol tenía que ganar. Y bueno, en el juego sabemos que tenemos que mejorar. Porque en el primer tiempo tuvimos espacio. Y yo creo que en el primer tiempo, nosotros creo que apenas, ahora no me acuerdo mucho, pero apenas empezó el partido tuvimos un mano a mano con Guzmán. Que bueno, tuvimos una buena chance de gol. Después en dos o tres pelotas también tuvimos para hacer gol antes de hacer el gol en el primer tiempo. Pero bueno, hay que mejorar, hay que seguir trabajando. El resultado era importante, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando, porque sabemos que se puede. ¿Cuál es el punto de Cebolla? ¿Cómo está él o cómo vino del Mundial? Para mejorar, él vino, nosotros le hablamos con él y él necesitaba. Nosotros lo sabíamos y él lo sabía que necesitaba días de descanso, mentalmente más que nada. Entonces, le dimos los días, pero obviamente que después no lo podés poner de titular. Porque yo lo que no quería, y no quería nadie de Peñalol, es que ponerlo contra Racing y que se te rompa el Cebolla. Después lo tenés afuera dos meses. Entonces, es un trabajo que hicimos, lo estamos llevando progresivamente. ¿Qué tan lejos estás del fútbol rápido que pretendés, sobre todo por la banda? No, aparte, el fútbol rápido. Tratamos de hacer un fútbol dinámico, a veces sale, otras veces no. Por ejemplo, el primer tiempo, me acuerdo con Racing, los primeros antes del gol, los primeros 20 minutos se jugó, se jugó bien. Entonces, tenemos que tratar de darle continuidad a ese trabajo. Lo justo, lo injusto, a veces no corre. La tabla de conocimientos no juega. Sí, me voy un poquito con bronca por el resultado, pero por un lado tranquilo, porque se trabajó hoy muy bien. Se intentó llegar por todos lados, llegamos por todos lados. Generamos muchas situaciones de gol. El segundo tiempo, gran parte, pusimos al rival prácticamente en su cancha. Se intentó, faltó el gol. Pero teníamos adelante un equipo grande donde planificamos un partido que podía pasar algunas cosas. Y, como te decía, trabajando así, de esa manera, en cancha, son los menos los partidos que vas a salir perdiendo. Y tenemos un montón de cosas por adelante para ganar todavía. Vamos con las estadísticas. 7 a 4, situaciones de gol generadas más por River, un equipo que en el segundo tiempo creció mucho, pero que en el primero tuvo alguna carencia también. Más faltas también del equipo de Arcenero y, obviamente, también más tarjetas amarillas. Franco Martínez, el volante de Peñarol, que jugó en varios puestos, fue generador de 3 de esas 5 amonestaciones. En el primer partido, dice Diego López, que el equipo generó un juego, por lo menos lo que él pretendía, 20 minutos. Yo creo que anduvo por ahí. Los otros 70 fue un equipo que decepcionó. Lo mismo pasó contra Paranaense, pero con la diferencia de que fueron unos 45 minutos nefastos frente al equipo brasileño. Y hoy, para mí, tiene los primeros 45 minutos un rendimiento mucho más agradable, incluso de ver, más óptimo, con mejores rendimientos, con un equipo más agresivo, con otra actitud, con más juego. Después, en el segundo tiempo, volvió otra imagen, que no fue la del Paranaense, pero que estuvo más cerca de lo de Racing. Pero sacó adelante el partido, que me parece que para lo mal que estaba, le valía un montón. Necesitaba esto. Que una de las figuras de Peñarol haya sido el arquero, también habla de que se llegó con demasiada comodidad. Hubo momentos en que River, que no había generado mucho en el primer tiempo, en el segundo tiempo, la verdad, le llegó. Porque si no, ¿cómo llegás a la situación en que el arquero se destaquía? Una pregunta. Perdón, yo simplemente discrepo. Para mí el arquero saca dos pelotas. Sí, para mí saca dos. Las dos de Olivera, una arriba y la otra abajo. Y para mí, Beatriz, que es el nueve, te doy la otra lectura, fue la figura de Peñarol. Entonces, tendríamos que estar hablando de un Peñarol hiperofensivo. No, en las dos áreas Peñarol tuvo dos jugadores. Hubo dos tiempos, entiendo. En el primero ganaba bien Peñarol y dominaba. En el segundo mereció un empate de River. Quiero hacer una pregunta, porque capaz que yo me lo perdí. Ferro es la primera vez que entra como ayudante... No, fue un tema que se generó en la semana también. En la semana, porque no había ningún... Es largo, ¿a dónde vas? No, digo, porque me parece, en la semana yo lo que escuché, yo no estaba en Uruguay, pero igual seguía más o menos, se había hablado que no había Uruguay, no había gente que conociera el plantel. Pienso que... No, pero no venía por ahí. No venía por ahí. Está bien, pero parecía que... Yo escuché que una de las críticas a López era que tenía gente que no conocía y él mismo no conocía el plantel. Me parece... Pero... Digámosle a la gente... No, 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 está bien. El gallego Ferro es el entrenador de la carrera de Peñarol. Y hoy entró, porque si no Peñarol no tenía un ayudante de campo. Lo registraron como ayudante de campo. Y si no... Pero el ayudante de campo de él no puede entrar. Que es el italiano Fini. No puede entrar porque todavía no lo valió para poder entrar. Bueno, pero es bueno... Entonces está bien... Entonces es lo que yo digo. Me parece positivo que haya alguien que conozca la interna de Peñarol desde hace mucho tiempo. Si tengo mi duda, me gustaría apoyarme a los compañeros que cubren a Peñarol para mí. En la semana, en los entrenamientos, el gallego Ferro es entrenador raquero. No es ayudante de campo. Yo comparte. Creo que lo que no quiso la gente de Peñarol es que pasara algo similar a lo que pasó con Rample ayer. No, y aparte otro tema. ¿Y qué pasa si echaban a Diego López? Iba a quedar el gallego Ferro y por eso necesitaban registrarlo también. Por eso te digo. Bueno, en cuanto al partido, cuando escucho y veo a los técnicos, sobre todo a los técnicos, dicen, la tabla de merecimiento no existe. Yo les confieso que rechazo esa expresión. Es decir, la tabla de merecimiento no existe, es como que los merecimientos no existen. Todo lo que dijo después el técnico de River, lo comparto, creo que fue lo que él dijo como se desarrolló el partido. Y Peñarol es cuentagota. Peñarol es cuentagota. Cuando organiza el argentino Maxi Rodríguez, marca diferencia. El Cebolla que no estaba en partido, no estaba en partido, a los 42 minutos logra el tanto que a la postre fue el de la victoria. Los movimientos tácticos de Beatriz, a veces como referencia de área y a veces trabajando por afuera, son hiperinteresantes. Y mantiene un buen nivel de juego Guzmán Pereira. Y mantiene un buen nivel de juego Guzmán Pereira. No me conformó Franco Martínez, exigió River, es cierto, pero es otro partido que no va bien a Lucas Hernández. Y rojo, muy meritorio, mucho más cuando sube, es más contagioso su fútbol que cuando marca. Yo no sé si a todos les pasa, como que tampoco hoy Peñarol mostró una docena que diga, este es el equipo. Porque no te pasa que a veces ver los dos extremos, la mitad de la cancha te da, equipo más como que podría arriesgar un poco más. Pero se parece mucho más el equipo de hoy, al que uno imagina y que va a ser la base del Peñarol de clausura, al que puso... Pero vos te imaginás a Franco Martínez de 8 y a Rodrigo Rojo... No, yo ahí pienso que Peñarol, que todos nos llenamos la boca diciendo que trajo al mejor jugador de campeonato pasado, que arrancó bárbaro en Peñarol y que tiene unas condiciones notables, que Canovio sea el que juegue abierto en uno de los sectores y que esto ya no, entre y salga del equipo según las condiciones que tiene. Pero después, yo me imagino un Peñarol con Viatri, me imagino un Peñarol con Massimiliano Rodríguez, me imagino un Peñarol con Cebolla Rodríguez de doble 5, después que acertó Leo Ramo en aquel clásico, me imagino un Peñarol con Guzmán Pereira para recuperar la pelota, me imagino un Peñarol tratando de solucionar los temas de la línea de 4, mientras no tenga Corujo, no pueda contar con Valera o lo que sea, con este lateral, pero después con otro que tenga más oficio de marca. Pero este Peñarol que vi hoy, se parece, no al rendimiento, pero sí a una constitución al que uno imagina. A mí, quiero decir una cosa, a mí me gustó el partido. ¿Por qué? Porque a mí me entretuvo el partido. En el primer tiempo me entretuvo lo bien que jugó Peñarol. Y lo que hizo River, porque River no se quedó, cuando pudo lo atacó, cuando podía salir, salía. Y esa era la condición del equipo que estaba enfrentando a otro que estaba jugando bien. Y en el segundo tiempo me encantó River, y fue Peñarol el que cayó y que no pudo salir. Y armó un sector defensivo que fue infranqueable para River, aunque mereció River. Una pelota en el palo, dos atajadas fundamentales del guardameta Kevin Dobson. Bien la pareja de Zagueros de Peñarol, me gustó fundamentalmente con Formiliano y Carlos Rodríguez. Después entró Mateo, que no hizo ninguna macana. Me gustó hoy el lateral derecho Giovanni González. Jugó bien, tuvo problemas Lucas Hernández, llamativo porque estaba rojo delante de él. Sin embargo, Daluz jugó un gran partido, me encantó Jones. El partido en líneas generales me gustó y creo que lo más justo hubiera sido una empatía. ¿Vos sabés qué? Para que Jones anduviera bien, porque anduvo bien Jones, yo creo que el respaldo de Maximiliano Calzada fue importante. El orden táctico, el vigor de Calzada. Ahí va, uno un poquito atrás del otro. Yo creo que Jones se sintió protegido por Calzada. Beatriz volvió a jugar 90 minutos y vamos a mostrar todo lo que hizo el jugador argentino. Cómo sigue siendo un futbolista que es un alivio para el jugador de peor que lleva la pelota. Marca mucho pase. Acá está el trabajo, con todo lo que hicieron nuestros compañeros sobre lo que Beatriz dio durante el partido. Vamos, obviamente, a lo del primer tiempo. Esta es la jugada que roba Guzmán Pereira. Para mí es un jugadón de Guzmán Pereira. Pero Beatriz, miren cómo la va a devolver. Guzmán Pereira hasta abre la pierna para dejar pasar la pelota. Ahora, el pase de primera es una gran habilitación de Beatriz. Es una gran jugada del 5 de Peñarol con la colaboración de Beatriz. Vamos por otra. Una pelota que la tenía River en su campo, pero que ya estaba saliendo. O sea, estaba proyectando llevar la pelota al campo rival. Hasta que la recuperan. Y enseguida Beatriz va por el lugar donde hay un espacio grande. Pero también está pendiente de no quedar en offse. Y él mira de reojo a quien tiene detrás, que era el que lo estaba habilitando. Barone. Buen pase otra vez de Maxi Rodríguez. Pero qué inteligente Maxi. En el pase, inteligentísimo Maxi Rodríguez. Vamos con otra de Beatriz. Se abre. Y acá cuando se abre también. Miren cómo se toma el tiempo para poner la pelota en el área. Para dársela a un compañero. Las salidas de Beatriz de área también fueron buenas. Yo lo veo a un jugador que hace por el equipo muchísimo. Se abre brechas para él. Marca el camino. Y hasta tuvo definiciones, ¿no? Hoy. Acá arrastra marcas. La pelota va al segundo palo, o va lejos, digamos, para que entre rojo en acción. Es rojo el que termina centrando. Pero Beatriz comienza la jugada otra vez en esa misma zona. Abierto, fuera del área. Peñarol no lo buscó frontalmente en esta. Vamos por otra más. Beatriz ahí arrastra a la marca de Barone. Algo que también, muchas veces, yo creo que lo llevó a Beatriz a salir del área para llevarse consigo a uno de los centrales. Ya Barone cuando lo deja, él juega a asistir a su compañero. Y después la pelota a la larga se va afuera, producto de que no llega rojo, tal vez por una infracción. Vamos al segundo tiempo. Un equipo donde el equipo ya toma otra postura, juega más atrás Peñarol. Pero Beatriz demuestra también que de lo físico para mí está muy bien. Se compromete a recuperar pelotas y a retroceder unos cuantos metros. Y de hecho, una de las últimas jugadas de Peñarol es una jugada en la que participa Beatriz. O sea, yo físicamente no lo vi nada mal a Beatriz. Eso fue lo más saludable para este jugador, que es un goleador. Pues yo decía, segundo partido lo vi bien físicamente. Esta es la de Beatriz. Miren cómo cambia, pero no se queda quieto. Va a buscar la pelota. Y cuando viene al centro tampoco se queda quieto, lo ataca. Para cortar la trayectoria de la pelota y anticipar como podía. Por eso te digo, tiene una media vuelta en el primer tiempo, recuerda, donde no le puede pegar bien y sale lejos del palo derecho. Tiene esta jugada, tiene un cabezazo. Pero yo lo... Beatriz no es por nada. Acá nos pasamos meses a ver si Beatriz juega bien o mal. Acá nos pasamos meses a ver si tenía influencia Beatriz o no en el ataque de Peñarol. Si juega bien, juega mal, juega mal. Y desde el pique, Beatriz demostró cosas importantes. Quiero decir algo que es muy subjetivo y acepto cualquier rechazo conceptual al mismo. Y son los cambios. Los momentos de los cambios. Hoy River estaba para empatar. Cambio. Yo lo vi salir algo cansado este muchacho, Daluz. Daluz. No salió de llenado. Sentido. Salió sentido. Cambio. No podía jugar Daluz cinco minutos más, seis minutos más. El Cebolla, que juega cuenta gotas. Figura clave en Peñarol. En un momento difícil. También cambio. No estaba el Cebolla. Son dos hombres que saben administrar sus energías para seguir. Es decir, por eso digo que puede ser muy rechazable por temas sanitarios, por temas de gasto. Pero veo, pero ya lo que veo Alberto, muchas veces hay equipos que están cerca de empatar y hacen cambios cuando están dominando el partido. Sí, es la tabla del dos. Si yo soy un jugador de fútbol profesional y veo que me duele la pantorrilla y estoy a punto de agarrarme, si salgo, me salgo del desgarro, voy a pedir el cambio y voy a decir, quiero salir. Bueno, pero que habla bien del jugador. Habla bien del jugador. Claro. ¿Cómo va a arriesgarlo? ¿En este caso pidió el cambio? Sí, el jugador estaba elongando los dos minutos antes. No, yo vi que hacía uno muy bien durado. Pero ahí va. A la punta derecha. Pero no era la primera vez, por eso te decía que era... No, y el punto del Cebolla que vos decís, habló Diego López en la conferencia y aclaró que lo sacó porque él tenía miedo que se rompiera. Yo lo que le escuché ahora, que él tenía miedo en el partido anterior que se rompiera. No en este partido. En el de hoy también lo dijo. No, 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 pero la nota íntegra y en la conferencia habló de la verdad. No quiero perderlo tres meses, por eso que lo saco. Hay muchos cambios que se hacen cuando vos ves que el equipo está jugando bien, pucha, cambios. Por ejemplo, hoy sale Olivera, ¿no? Y le queda tres minutos más tarde un cabezazo a Martins. Y la verdad que los cabezazos de Olivera en relación a lo que lo hizo Martins, que es un buen jugador, fue sin potencia, sin colocación. y Oliveras podía haber aguantado algunos minutos más. A eso veo que muchas veces en el fútbol uruguayo el equipo está dominando, cambio. El equipo que está siendo dominado tiene figuras capitales y que en cualquier momento pueden aparecer y lo sacan. Me llama la atención. Gorsi, la verdad que todo lo que generaste con lo que tiraste de... ¿Por qué? No, porque estaba leyendo muchos mensajes de grandes amigos y compañeros. Algunos me piden que no nombre, así que no les puedo agradecer públicamente, pero me contaron más detalles de todo este tema del Gallego Ferro. El Gallego Ferro fue entrenador de juveniles hasta mitad del año 2013. A partir de ahí pasó a ser entrenador de arqueros en primera. No participa de trabajos en el campo. Claro, yo no dije que había participado en la semana. No, pero da para agregar más información. A mí me pareció que una de las críticas... Vamos a decir las cosas como son. La verdad, empezó con mal pie el técnico. Vos sabés que le ofrecieron tener un ayudante uruguayo, que iba a ser del capellán. Claro, está bien, está bien. Correcto, pero yo creo que si tuvo dos partidos nefastos, porque pierde dos puntos como local y pierde un partido en la Copa Sudamericana, que fue una espésima actuación de Peñarol. Y una de las cosas que yo venía escuchando es si será que conoce o no al plantel y que estaba rodeado de gente que no lo conocía al plantel y que ni siquiera era uruguaya, porque él es uruguayo, pero es como que no lo fuera, porque cuánto hace que lo ataca. Entonces, cuando vi a Óscar Ferro me pareció, tal vez, que en este partido su colaboración, sus pequeños comentarios que puede hacer con el técnico, con el respeto hacia el técnico... Además, lejos está Diego López del fútbol uruguayo hasta que llegó, y lejos está su ayudante, que también es italiano. No, mucho más lejos todavía, pero... Lo de Ferro, lo de Ferro, un jugador de fútbol de toda la vida, que además es entrenador alquero, está en condiciones de ser el criollo que le diga, mirá, fulano me gano, fulano. Yo creo que con los dos partidos que jugó Peñarol antes y con la crisis que ya se le venía a Peñarol, si hoy no ganaba, ya era todo un tema, el tema Rodríguez López, yo creo que un uruguayo, en este caso Ferro, podía dar una mano por conocer... En el tiempo que llamabas a un amigo para enfrentar a un equipo en la Libertadores y que te diera los 3, 4 datos de cómo se paraba, lo entiendo. En esto, podés ser italiano, ruso, chino, podés venir un mes antes, dos meses antes, si querés saber de cada jugador lo que tenés que saber, lo sabés, si querés ver todos los partidos de Peñarol y hace 3 años para esta parte, lo sabés. Yo sí lo que quiero decir otra vez más, pero ahora cuando ganó, y no es una defensa por Diego López, no sé hasta cuándo va a seguir, si sigue, si tiene que seguir, pero más que la espera. Hoy fue insoportable. Hoy fue insoportable. No sé si lo va a decir López, si lo va a decir López o no lo va a decir López. De principio a fin, empatando, ganando y perdiendo todo lo que le dijeron los que estaban atrás de López, pero un grueso de la parcialidad de Peñarol. Repito, 0 a 0, 1 a 0, terminado el partido con un River que lo atacaba más, fue impresionante. Se escuchaba por donde quisieras en la transmisión. Todo lo que le decían, todo lo que le gritaban, cómo golpeaban el banco de suplentes de atrás. Si esa es la paciencia que va a tener Peñarol, evidentemente salvo que haga cinco goles de todos los partidos, no dura. Pero yo hay una cosa que no estoy de acuerdo con lo que dijiste, la paciencia la van a tener que tener, pero eso que hoy vos podés ver por internet un equipo, y verte 25 partidos, por internet no, en vivo. López dijo que ve todo el partido de Peñarol hace tres años en vivo. Pero entender al plantel lo entiende solamente estando adentro. Porque cuando vos estás adentro, sabés cómo es fulano, sabés cómo es mengano, sabés cómo te podés consultar. Está claro que Diego López, como uruguayo, como le pasa a todos los uruguayos, siguen de alguna forma el fútbol uruguayo, lo siguen. No creo que sus compañeros de Peñarol jamás hayan aceptado a ver un partido de Peñarol. Hay equipos argentinos, entre ellos independientes, hace un tiempo que lo hizo. Ojo, que en Peñarol está Gonzalo de los Santos, y en Peñarol está Carlos Sánchez. Pero creo que todos los cuerpos técnicos tienen que tener una estabilidad. Y cuando hablo de estabilidad, un preparador físico debe depender de la institución. Y uno de los funcionarios que acompañan al técnico, no sé si el primero, el segundo, el tercero, también deben depender de la institución. ¿Para qué? Para tener una estabilidad deportiva más allá del gerente o de Carlitos Sánchez en este caso. Nos vamos a ir a una pausa. Tenemos muchos partidos. Y aparte tenemos un segmento con lo que pasó en el Partido Nacional porque está cargadísimo de polémica. Va a ser largo. Espérenlo que ya venimos. Aplausos ¡Gracias!